Hola a todos, hoy cuento mi anécdota de cuando se burlaron de mi en el colegio Hey tu dame esos libros ahora mismo Los necesito para estudiar así que no te los puedo dar los 100 Que me dijiste estúpido chabón What se puede saber que pasó Levanta de ahí muchacho, ya hay que irse a casa, vamos levanta Y si como les cuento, me acabé desmayando Pero cuando llegué a casa mis padres me dieron una regañiza por no defenderme Y no pegarle al niño así que pensé en mi cuarto unas varias cosas Y antes les quiero decir que cuando me desperté del desmayo se sentía como si acabaraste despertarte una siesta No puedo creer lo que me hicieron en el colegio y en serio hay gente así Pero espera y si planeo un plan para que se entere Bueno funciona así me lo encuentro Le digo eh para de molestarme y cuando venga por mi lepe Pero espera y si lo hago con mi amigo El plan era infalible y el amigo ya verán cual era Alguien increíble xd Y bueno al final le dimos la paliza de su vida En verdad nadie vio lo que pasó Así que es como si no hubiese pasado nada Al final no se volvió a meter con nosotros Y bueno aquí mi anécdota acaba y la moraleja es No se dejen pegar o tocar y defiéndanse de los malandros xd Chao dojes chidos Y antes de terminar El server de discord lo tendrán en la descripción en el que podrán enviar sus dojes Sus historias y sus fanarts Los dojes los escogeré para utilizarlos en hilos como personajes Las únicas reglas es que no sean subido de tono y que el doje sea transparente Bueno les espero en el server de discord Y que pasen un buen día y no se les olvide tomar agua Bye dojes chidos